Hogar Había una vez un hombre sin hogar, un hombre sin techo. Este hombre vivía en la calle. Hacía mucho tiempo que perdió su trabajo y no tenía dinero para un alquiler, para una casa o hasta para comida. Fue un hombre amable, que ayudaba a todo el mundo y donaba dinero a asociaciones que ayudaban a los pobres. En su día, trabajó de arquitecto en una gran empresa, pero comenzó a bajar la cantidad de trabajo y despidieron a Alberto, que es como se llamaba aquel hombre. Alberto, el arquitecto, vivió durante varios meses en su piso de alquiler, un piso muy modesto y pequeño, pero limpio y ordenado. Él nunca quiso pagar una hipoteca, no le gustaban. Él pensaba que una hipoteca eran palabras mayores y algo a lo que no quería sentirse atado. Cuando trabajaba de arquitecto, llegó a ganar mucho dinero, pero nunca quiso comprar una casa más grande. Se conformaba con poco y no le gustaban los lujos. Había mucho paro y Alberto comenzaba a hacerse viejo. Encontró varios trabajos cortos y mal pagados, hasta que un día no encontró nada más y no pudo pagar su piso de alquiler. Tuvo que abandonar su piso, porque debía más de tres meses en el pago y el casero no podía seguir ofreciendo el piso gratis, por lo que finalmente Alberto tuvo que vivir en la calle. Lo primero que cambió en Alberto fue su estado de ánimo. Al principio era muy duro pedir dinero a gente desconocida, pero tuvo que hacerlo para sobrevivir. El arquitecto comenzó a pensar que el instinto de supervivencia de una persona era muy fuerte y haría lo que fuera para comer. Se sentía triste y muchos días se quedaba sentado en el mismo banco de la calle, con su sombrero y sus mantas. Dormía en un cajero automático y había varios días en los que apenas comía nada. Semanas después, Alberto gastó todo su dinero restante. Ya no le quedaba dinero, así que tuvo que pedir más a la gente desconocida. Seguía triste, pero ya se sentía más fuerte, incluso sin comer. Tenía mucha hambre, pero decidió tener humor. Humor ante todo, humor ante las situaciones difíciles, humor ante el hambre. Un día, una anciana se acercó a Alberto, que estaba dormido en medio de la calle, con su sombrero en el suelo y vacío de monedas. La señora dejó un billete de doscientos euros en su sombrero y él se despertó muy rápido. Como era un hombre agradecido, Alberto respondió rápidamente a la anciana señora. Gracias, gracias, mil gracias. Con esto podré comer los siguientes días. No se preocupe, buen hombre. Tenga usted un buen día. La señora se marchó y Alberto guardó su nuevo billete en su chaqueta. Había gente que lo miraba, pero ninguno le echó mucho más dinero aquel día. En cambio, la señora anciana fue a tomar un café a un restaurante cercano y se sentó en la terraza. La señora anciana observaba a Alberto con paciencia y, de repente, se levantó. ¿Qué está haciendo? Pensó ella. Él cogió su sombrero y fue a una tienda cerca del restaurante. Mientras andaba hacia el restaurante, la señora anciana bajó la mirada. No quería que él la viese. Cuando Alberto entró en la tienda, la anciana sintió curiosidad. ¿Por qué había ido allí? No esperó más y cogió su bolso. Se levantó de la terraza del restaurante y caminó hacia la tienda. Lo primero que hizo fue leer el nombre de la tienda, que se llamaba El Bazar. Miró por los cristales, pero no consiguió ver a Alberto. Lo que sí podía ver era toda la cantidad de productos que se vendían. Comida, bebida, alcohol, artículos para el hogar. Había de todo. La señora pensó mal. En esa tienda se vendía alcohol. Por eso no le gustó. ¿Habrá ido a comprar alcohol con los 200 euros que le he dado? Pensó. Ese era el miedo que tenía. No le gustaba pensar que él iba a comprar alcohol. De repente vio a Alberto pagando en la caja y saliendo de la tienda. Ella caminó rápido, de vuelta a la terraza del restaurante, mientras él se volvía a sentar en su sitio. En sus manos tenía algo, pero no sabía lo que era. ¿Un papel? ¿Un cuaderno? No lo sabía. La señora anciana pidió otro café mientras observaba a Alberto, pero no pudo ver el papel, por lo que decidió una cosa. Iba a ir a preguntar directamente. Volvió a levantarse de la terraza y habló con Alberto. Alberto vio a la señora del nuevo y le dijo. Hola, otra vez usted. ¡Qué agradable sorpresa! Él siempre solía hablar con una sonrisa a todo el mundo, y eso extrañó a la señora, porque ella sabía que era muy difícil sonreír cuando no se tenía ni casa ni comida. ¿Puedo preguntarle su nombre? Le dijo ella. Me llamo Alberto, encantado, respondió él mientras la miraba con amabilidad. Alberto, sí, mire. ¿Ocurre algo? No, en realidad yo... La señora anciana no quería preguntar eso. Sentía que era una pregunta algo incómoda, pero tenía mucha curiosidad. ¿Ese billete de doscientos euros? ¿En qué lo ha gastado, buen hombre? La expresión de Alberto cambió, pero siguió sonriendo. He comprado algo muy especial. Sí, algo de comida para mí, pero también algo muy especial. ¿Y qué es ese algo tan especial? Es un secreto, señora, le dijo Alberto respondiendo con una sonrisa aún más grande. Es mi mayor secreto. No puedo contárselo, espero que lo entienda. Lo entiendo, sí. Alberto no quería compartir su secreto. La señora había sido muy amable, pero era algo personal. Ella se fiaba de él, así que le dijo finalmente. Alberto, venga usted conmigo. ¿Cómo? La señora cogió con cuidado a Alberto del brazo y lo llevó a su casa. Ella vivía sola, pero tenía una casa muy grande y un ayudante que hacía las labores del hogar. Alberto entró en la casa y se extrañó mucho. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ella explicó a Alberto que iba a vivir en su casa hasta tener un trabajo. Sentía compasión por él y por eso lo ayudaba. Lo primero que hizo el arquitecto fue ducharse y afeitarse. Tenía una barba muy larga de muchos días sin afeitarse. El poco dinero que tenía tuvo que usarlo para comer, beber agua y demás cosas más urgentes. Después de ducharse y afeitarse, la señora anciana le regaló un traje nuevo y se lo puso inmediatamente. Alberto agradeció a la señora todo lo que hizo por él y le dijo que estaba muy agradecido. No hace falta que me dé las gracias. Yo tengo que disculparme. Esa desconfianza que he mostrado antes ha sido una falta de respeto. No se preocupe. Usted no me ha faltado al respeto. Todo lo contrario. Me ha alegrado la vida, dijo él. Los siguientes días, la señora anciana compraba el periódico todas las mañanas y Alberto buscaba trabajo. Aunque no siempre buscaba de arquitecto, también estaba dispuesto a trabajar de lo que fuera. Ella lo ayudaba y hacía varias llamadas para ver si alguien necesitaba un hombre tan amable como él. Un día, el teléfono sonó en la casa de la señora y ella lo llamó. Alberto, es para usted, dijo. Él vino de la habitación y cogió el teléfono. Tras varios minutos hablando, ella lo supo. Tenía un nuevo trabajo. Él lloró y la abrazó, muy agradecido por todo lo que había hecho por él. Bajó las escaleras para ir a su primer día en el trabajo y cogió el misterioso papel que había comprado con los 200 euros. Ella aún no sabía cuál era su secreto, pero tampoco le importaba demasiado. Solo tenía curiosidad. Lo único que quería era que un hombre amable y bueno fuese feliz. Alberto necesitaba una segunda oportunidad. Los siguientes días, Alberto no volvió a ver a la señora. Ella lo esperó en su casa, pero no supo más de él. ¿Dónde estaba? ¿Dónde trabajaba? No sabía nada. Sin esperarlo, un mes después, ella recibió una carta de un papel muy bonito, con una letra muy elegante. La carta era de Alberto y decía así. Querida Marta, ha sido usted una de las personas más maravillosas que he conocido nunca. Usted me ha ayudado como nunca nadie ha hecho en mi vida y por eso quiero darle una recompensa. Me disculpo por desaparecer tan rápido y no volver a hablar, pero he estado muy ocupado y tenía que poner en orden muchas cosas y ahorrar dinero con el trabajo. Sé que usted tiene mucha curiosidad por el papel que tenía en mis manos después de comprar en el bazar. Se lo voy a dar, ahora que lo he usado. Está en esta misma carta. Marta, la señora anciana, cogió el segundo papel de la carta y ahora entendió todo. Terminó de leer. Compré un billete hacia América. Usted fue la única persona que me dio el dinero suficiente para viajar allí y un trabajo para poder hacerlo. Podré volver a ver a mi familia una vez más. Gracias por todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!